CICLO SUPERIOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Vamos a abrir el programa C3X, que lo tengo aquí. Aquí es lo que os he dicho, residencial, pequeño terciario, gran terciario. En mi caso va a ser un residencial, que como os he dicho, es mi casa. Esto sería el programa, tal cual lo abrimos. Pero como nuestro profesor, que es tan bueno, nos ha dejado hacerlo en clase, pues yo ya lo tengo hecho. Esto os lo voy explicando sobre la marcha. Nos metemos aquí, M07, y vemos aquí el mini project. Pues lo abrimos y os lo voy explicando paso a paso. Bueno, aquí lo que tenemos, el primer apartado son datos administrativos, que como veis aquí ya lo tengo relleno, pero yo os lo voy explicando. Nombre del edificio, pues en mi casa. Y como os he dicho, yo me llamo Joel, pues Casa Joel. ¿Dónde se encuentra? En la calle Azcoitia, en la provincia de Madrid, localidad Madrid. Aquí tengo el código postal y la referencia catastral, que es esta. ¿Cómo lo he sacado? Diréis. Pues muy fácil. Os vais a Google, ponéis aquí... Referencia catastral, referencia catastral del catastro. Os metéis aquí y le dais aquí. Bueno, cuando pincháis os saldrá el mapa de toda España. Bueno, pues pincháis en Madrid, que es donde yo me encuentro. Vale, ponéis calle número, provincia, Madrid. Municipio, Madrid. Y la vía, pues es una calle. Que vamos a poner calle Azcoitia. Azcoitia. A ver, Azcoitia. Vale, Azcoitia calle. Aquí nos sale. Pinchamos, número 56, primero y puerta D. Vale, ponemos datos. Esperamos aquí a lo que nos dice. Y aquí lo que nos sale ya es la referencia catastral, que es justo lo que nos pide el programa. Vale, una vez que ya tenemos identificado el número catastral, lo metemos en el programa. Datos del cliente, pues de quien sea el piso. En este caso yo vivo alquilado, o sea que sería la dueña del piso. Dirección, asterisco, porque no nos lo puedo enseñar. Provincia, Madrid. Localidad, Madrid. Código postal, no nos lo puedo enseñar. Teléfono tampoco. Y el email, que este me lo he inventado. Datos técnicos del certificador. En este caso sería el mío. Nombre y apellido, yo el tapia rengifo. Con un DNI, que no nos lo puedo enseñar. Razón social, pues Alesiano Escarabanchel. Con su este tampoco, que tampoco lo puedo enseñar de la empresa encargada. La dirección, se encuentra en Ronda Don Bosco, en la provincia de Madrid, localidad Madrid y código postal por seguridad, no nos lo enseño. Teléfono, tampoco es necesario enseñarlo. Y el email, salesianoscarabanchel.com Titulación habitante, pues en este caso, después de acabar este curso que nos queda, sería técnico superior en eficiencia energética y energía solar térmica. Ahora bien, cuando ya hayamos completado este sencillo paso, pasamos aquí a la siguiente, a datos generales. Entonces, como veis, aquí ya lo tengo completo, como os he dicho antes. Bien, la norma vigente, significa que en qué años han sido construidos. Anterior, anterior al 79, al 2006 o al 2013. Diréis, ¿cómo yo sé eso? Pues muy sencillo. Nos vamos a la referencia catastral. Aquí nos lo pone, que ha sido el año construido en 1962. Pues bueno, entonces será correspondiente a este. Y año de construcción, ya lo tenemos. Tipo de edificio, pues como en mi caso yo vivo en un bloque de viviendas, ponemos bloque de viviendas. Provincia de Madrid, localidad de Madrid y la zona climática no la da solo. Vale. Superficie útil habitable, lo mismo. Aquí nos lo pone. Superficie construida 65 metros, pero los habitables son 59, que son los de mi casa. Altura libre de planta, pues 2,3 metros, que es lo que tiene la altura. Número de plantas habitables, una, porque solo vivo en una planta. Ventilación del inmueble, 0,63, que ya no lo daba el propio programa. Y demanda diaria de ACS, pues serían 120. Y es debido a que a cada persona se le asigna 24. Y como somos 5 en mi casa, serían 120. Masa de las particiones internas. Vamos a poner media. Y aquí yo no he añadido imagen del edificio, pero os voy a enseñar cómo sería mi casa desde dentro. Para eso os tengo aquí... Aquí. Os voy a enseñar lo que es el salón. Este sería el salón de mi casa. La cocina. Aquí tendríamos lo que es el baño. Y las habitaciones, que en este caso la habitación 1 es la mía. Aquí tenemos la habitación 2. Y por último, la habitación 3. Esta sería mi casa desde dentro. También os voy a enseñar lo que es un plano que he hecho en AutoCAD de lo que es mi casa vista desde arriba. Tenemos con sus correspondientes fachadas y lo que mide cada sitio. Ahora bien, una vez que habéis visto mi casa desde dentro, vamos a lo que es el meollo del asunto. Que son la envolvente térmica. Aquí la envolvente térmica nos enseña lo que viene siendo como nuestra casa. Aquí nos va ayudando lo que es cada cosa. Y nosotros hemos empezado primero por fachada del salón. Vamos abriendo esto para iros explicando poco a poco. Y lo que primero hemos hecho es muro de fachada. Y le hemos puesto fachada-salón. Que fachada-salón correspondería a esta de aquí. A esta fachada-salón que tenemos aquí. Vale. Edificio que es objeto. La superficie. Vale, pues ahora lo hacemos. Bien, ponemos que de longitud hay 9 metros. Y de altura hay 2 metros. Vale, eso nos hace un total de 18 metros. Orientación. En este caso mi casa se encuentra orientada hacia la fachada del salón, hacia el noreste. Vale. Patrón de sombras. Pues en el salón no tenemos sombras. Aunque, si es verdad que yo he hecho un patrón de sombra. Aunque, como podemos ver aquí. Aquí ya la tengo hecha, pero no afectaría en lo que viene siendo a mi casa. Como es un bajo, pues no le da mucha sombra. Lo que sí es, no recibe mucha claridad. Pero no es debido a las sombras. Como lo vemos aquí. Vale. Vamos a quitar esto. Así que yo os lo he hecho para enseñároslo. Pero bueno, como no interviene, pues no la voy a poner. Vamos a poner sin sombra. Y propiedades térmicas. Vamos a poner las estimadas. Tipo de fachada, pues es de una hoja y con medio pie de fábrica de ladrillo. ¿Tiene aislamiento térmico? Pues sí, mi casa tiene aislamiento térmico porque hace poco se ha hecho unas reformas donde hemos metido justo este aislamiento que es EPS. Que significa que es una espuma de poliestireno expandido. Justo para quitar la humedad, ya que en los bajos suele haber mucha humedad. Entonces se ha puesto hace poco. El espesor, pues es de 0,5 metros y está puesto por el exterior. O sea que no nos quita a nosotros, no nos quita dimensiones de la casa. Vale. Como ya lo tenemos, pues le damos aquí. Nosotros la tenemos creada. Le tendréis que dar a añadir, pero nosotros le damos a modificar. Entonces ya tendríamos creado lo que viene siendo la fachada del salón. Vale. Como vemos aquí, tengo puesto ventana salón y ventana cocina. Dentro del propio, dentro del propio fachada de salón. Eso es debido a, como podéis ver aquí, a que la fachada corresponde al salón, una pequeña habitación y la cocina. Pero como la habitación no tiene la ventana en ese lado, solo contaremos con huecos lucernarios, la del salón y cocina. Vale. Primero ponemos ventana del salón. Vale. Ventana del salón. Está dentro de la fachada del salón. Longitud. Pues esto vamos a ver. Bien. Para tener estas dimensiones, lo único que hay que hacer es medir las ventanas. Como veis, aquí me tenéis midiendo la ventana. Os pongo aquí un ejemplo. Y os pongo aquí también lo que he medido de ancho, que ya lo tengo puesto, y el largo de la ventana, como podéis estar observando aquí. Vale. Pues tenemos que de ancho es 1,50 por 1,30. Vale. ¿Qué haríamos aquí? Pues sería 1,50 y de largo sería 1,30. Vale. Sería 1,30. Vale. Ya tenemos multiplicador 1 porque solo es una ventana. Vale. Y es poco estanca porque mi ventana, la verdad, que no es muy buena. Aquí, esto nos deja cambiar la posibilidad del color. Nosotros cuando abrimos el programa te lo da aquí, en marrón, pero mis ventanas son blancas. Así que pondremos 0,3 y le damos a aceptar. Vale. Patrón de sombras. No tengo patrón. Y vamos a poner preestimadas. Tipo de vidrio, pues como os estoy diciendo, es simple. Y el marco, pues es metálico. Sin ruptura de puente térmico. Vale. Cuando ya lo tengamos, le damos a añadir. ¿Elemento ya desea reemplazarlo? Sí. Vale. Vamos igual con la ventana de la cocina. Aquí también tenéis la imagen de yo midiendo la ventana de mi cocina, que es este en este caso. Y también tenemos las dimensiones. El ancho y el largo, como podéis estar observando. Sería 0,71 por 1,15. Vale. Entonces sería de altura 1,15. Y de ancho sería 0,71. Aquí está. Lo cambiamos. Ventana cocina dentro de la fachada salón. Lo mismo. Esto se podía cambiar. Poco estanco. Y sin patrón. Vale. Propiedades térmicas estimadas. Tipo de vidrio simple y metálico. Vale. Añadir y aceptar. Bueno, ya tenemos hecho lo que viene siendo esta fachada con sus huecos lucernarios. Ahora nos vamos a centrar en la fachada entrada. Que la fachada entrada sería esta fachada. Vale. Pues vamos a ello. Fachada entrada. Aquí la tenemos. Que la hemos llamado fachada entrada. Superficie. Tiene 7 metros de ancho y 2 de alto. Da unos 14 metros. Vale. Orientación. Se encuentra en este caso. Mi fachada entrada se encuentra al este. No tiene patrón de sombras. Y vamos a poner propiedades térmicas estimadas. Porque si ponemos por defecto. No nos sale. No nos deja poner casi nada. Así que vamos a poner estimadas. Tipo de fachada. Pues es de una hoja. Y medio pie de fábrica de ladrillo. Aquí ponemos que si tiene aislamiento térmico. Porque como os he contado antes. Hicieron esa construcción hace poquito. Y vamos a poner que la posición del aislamiento. Está en toda la casa por el exterior. Tipo aislamiento EPS. Que ya os he explicado antes. Y el espesor. Vale. Pues le damos aquí. Añadir. Ya existe. Desea reemplazarlo. Aceptar. Vale. Ya tenemos puesta la fachada entrada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues puerta de entrada. Está dentro de la fachada entrada. Y tenemos esta longitud. Longitud de 2 metros. Altura a 1 metro. Y pues solo hay una. Es poco estanco. Y en este caso. Como la puerta es de color marrón. Sería 0,75. Aceptar. No tiene sombras. Estimadas. Simple y de tipo marco madera. Vale. Le damos aquí. Añadir. Vale. Ya tenemos hecha la fachada entrada. Lo que viene siendo esta. Ahora nos vamos a centrar en fachada habitaciones. Que es la que estáis viendo aquí en este caso. Vamos para allá. Fachada habitaciones. Vale. Fachada habitaciones. Pues tiene una longitud de 9 metros. Por 2 de altura. Que nos da 18. Esta se encuentra al este. Y tampoco tiene patrón de sombras. Vale. Propiedades térmicas. Pues ponemos las mismas estimadas. Tipo de fachada. Una hoja y medio pie de fábrica de ladrillo. Eso va siendo casi todo. Casi siempre igual. Como en mi caso tiene aislamiento térmico. Lo ponemos. Aquí por ejemplo pone aislamiento por el interior. Esto estaría mal. Porque es por el exterior. Y tipo aislamiento de PS. Vale. Espesor. Ponemos añadir. Y aceptar. Vale. Como dentro de esta facha de habitaciones. Vemos que tenemos 3 habitaciones. La primera. La 2. Y la 3. Con sus correspondientes ventanas cada una. Pues bien. Ahora dentro de la fachada habitaciones. Nos vamos a centrar en la ventana de la habitación 3. Que sería esta. La primera. Habitación 3. Y aquí tengo la medida de las ventanas de las habitaciones. Que las 3 ventanas miden lo mismo. Vale. O sea. Aquí me tenéis midiendo. Un ejemplo. Y también tenemos el ancho y el alto de. El alto y el ancho de cada ventana. Vale. Que sería 0.7 por 1. Aquí lo podéis estar observando. Entonces nos vamos aquí. Vemos que pone altura. Hemos dicho que tiene 1 y 0.7. Altura 1 y 0.7. Vale. Multiplicador 1. Porque solo encontramos una ventana. Ya os lo he dicho. Mi ventana son un poquillo malas. Poco estanco. Y el este de absorptividad del marco 0.3. Vale. Ponemos propiedades térmicas estimadas. Tipo de vidrio simple y metálico sin RPT. Vale. Perfecto. Le damos. Bien. Cuando ya tengamos la habitación 3. Vamos a la ventana de habitación 2. Que es lo mismo. Ventana de habitación dentro de la fachada de habitaciones. Que sería ahora esta habitación. Vale. Una vez eso. Igual que la otra. Tenía la misma medida. Era 1 de alto. Y 0.7 de ancho. Vale. Poco estanco. La absorptividad 0.3. Propiedades térmicas estimadas. Tipo de vidrio simple y metálico sin rotura de puente térmico. Le damos aquí a añadir. Ya existe. Lo reemplazamos. Lo mismo con la habitación de la ventana 1. O sea, esta. Lo mismo. Dentro de la fachada de habitaciones. Altura. Tiene 1. Y de longitud. Digo. Sí. De longitud 0.7. Vale. Poco estanco. Absortividad 0.3. Igual. Nada de doble ventana. Porque mis ventanas son simples. Tipo de vidrio simple. Estimada y metálico sin ruptura de puente térmico. Vale. Le damos a añadir. Y ahora ya que tenemos hecha la fachada salón. Tenemos fachada salón. Fachada habitaciones. Y fachada entrada. Y os preguntaréis que como si todavía no os ha quedado claro. Tengo aquí imágenes de fachada salón por dentro de mi casa. Para que os quede aún más claro. Que incluye salón y cocina. Esta sería la fachada de mi casa por dentro. La del salón. Y la fachada por dentro del salón de cocina. Que sería lo que viene siendo esta parte de aquí. Por dentro de mi casa. Vale. También tenemos la misma fachada, pero desde fuera. Que aquí sería ventana del salón. Como tenemos aquí. Y ventana cocina. La misma fachada, pero desde fuera. Vale. También tenemos fachada de puerta entrada. Que sería esta ahora. Fachada de entrada. Que sería esta de por dentro. Dentro de mi casa. Vale. Luego tenemos fachada de habitaciones por dentro. Que sería todo esto. Que lo que estaréis viendo. Sería esta. Habitación 1, habitación 2 y habitación 3. Habitación 1, habitación 2 y habitación 3. De fachada de habitaciones por dentro. También tenemos la fachada de habitaciones por fuera. Como aquí lo estaréis viendo. Fachada de habitación de ventana 3. Ventana 2, que es este cachito. Y ventana 1, que es el cachito que está aquí al lado. La misma fachada, pero desde fuera. Luego diréis que es la mediana. Que ya de paso aprovecho y os lo explico. La mediana es esta fachada de aquí. Pero que estaría en contacto con vecinos al lado. O sea, es la que está en contacto con otras personas. Con otra vivienda. Aquí tenemos el aseo y la cocina. Que os lo he enseñado antes. Bien. Entonces, cambiaremos de... Como veis aquí, el logotipo ha cambiado. Porque aquí ya no le hemos dado a muro fachada. Aquí ya es muro mediana. Entonces sería muro de medianería. Que es lo que os he explicado. Que es que tiene pisos al lado. Vale. Con medianería, pues sería... Sería esta de aquí. Medianería, aquí lo tenemos. Que sería cocina más aseo. Porque aquí, aquí al lado ya viven vecinos míos. Vale. Ponemos muro de medianería. Pues ya ponemos el nombre de fachada, cocina más aseo. Y la superficie es longitud de 9. Y de altura 2. Que nos da un total de 18 metros cuadrados. Tipo de muro. Ligero, menos de 200 kilos. Y pesado, más de 200. Vale. Nosotros lo ponemos pesado. Le damos aquí a añadir. El elemento ya existe. Y ya lo tendríamos. Lo que viene siendo la envolvente térmica. Y espero que os haya quedado claro también con estas fotografías que yo os he puesto. Para hacerlo más ameno e entendible. Bien. Vamos a seguir. Una vez terminado esto, que sería lo del meollo de la cuestión, como os he dicho antes. Ya vamos a instalaciones. Instalaciones. Instalaciones es, se refiere a qué equipo de instalaciones encuentras en tu vivienda. Ya sea calefacción, refrigeración, calefacción y refrigeración. Calefacción y agua de ACS. Diferente. Lo que tengáis ya en casa. En mi caso yo solo tengo equipo de ACS. Que es de tipo de caldera o bomba de calor. Porque yo solo no tengo calefacción. En nombre vamos a poner equipo ACS. Tipo de generador, pues una caldera estándar. No, sería una caldera, sería efecto Joule. Porque como os lo he dicho, solo tengo para calentar lo que viene siendo el agua. Tipo de combustible, es una electricidad. Y vamos a dar rendimiento estimado según la instalación. Aquí esto lo dejamos tal cual. Superficie 59 y porcentaje el 100%. ¿Vale? Rendimiento nominal. Vale. Es lo que os he estado diciendo. Como yo solo tengo esto, pues le daríamos ahí. Añadir el deseo ya existe. Le damos a aceptar. Y diría, ya hemos acabado. Pues no, no hemos acabado. Ahora lo que nos faltaría y lo más importante y motivo de este programa sería ver cómo nos queda la calificación energética difícil. Como podemos observar, a nosotros nos da una D. Que bueno, dentro de lo malo no es tan malo porque como veis tenemos tres pisos más abajo, pero también tenemos tres pisos más arriba. O sea que también se puede mejorar nuestra calificación. ¿Cómo mejoraremos esto? Pues con la ayuda de esto que pone medidas de mejora. Nos metemos. Ya ves que nos sale otra pestañita de medidas de mejora. Pues vamos a poner el nombre de... Vamos a poner el nombre de primeras mejoras de calificación. ¿Vale? Entonces, una vez pone el nombre, pues le damos aquí a añadir medida y nos pone aquí elemento mejorado. Aquí aislamiento térmico, como yo si lo tengo, pues no me sale nada. Entonces, vamos a ver en huecos. Que en huecos, aquí vemos como pone sustitución de vidrios por otros más aislantes. Sustitución de vidrios con control solar. Sustitución de ventanas. Mejora de estanquidad de ventanas. Incorporación de la ventana. Pues entonces, si pinchamos en uno de ellos y ponemos a cargar medidas seleccionadas. Aquí ya vemos como de nuestra D que teníamos anteriormente, ha aumentado una C. Aquí ya la estamos viendo. Solo con cambiar una sustitución de vidrios por otros más aislantes. Que es que son, en verdad, como os he dicho, mis ventanas no son muy buenas. Bueno, vamos a añadir otra medida. Solo que ahora en vez de huecos, vamos a poner instalaciones. Aquí, por ejemplo, también vemos como incorporación o mejora de sistemas de energía solar para ACS. Aquí también tenemos energía solar térmica. Aquí tenemos energía solar para refrigeración. Sistemas fotovoltaicos. Vamos a ver, por ejemplo, el primero. Sistema de energía solar térmica para ACS. Cargamos medidas y vemos que seguimos estando en una C. No pasa nada. Seguimos cargando más mejoras. Sustitución de equipos de generación para ACS por caldera de alta eficiencia energética. Vamos a poner este también. Ya definí una A. No nos deja. Vale. Entonces, vamos aquí a instalaciones. Vale, vamos aquí. Vale, ya tenemos la primera mejora de calificación y vemos que nos queda en un C. Vamos a ver aquí a huecos. Vamos a poner aquí a mejorar esta enquidad. Ah, no nos deja. Y, como aquí... Bueno, esto sería todo lo del programa. Muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis suscribiros. Dadle a la campanita. Y un me gusta os agradecería mucho. Sí, he hecho. Muchísimas gracias. Hasta luego.